Los días no volverán Está lloviendo Y ya no sé Si son las nubes Que veo en tus ojos Y que tratas de esconder Sigues huyendo Pero yo sé Dónde te escondes Cuando estás mintiendo Cuando no te dejas ver Los días no volverán Aunque echemos a correr Los días no volverán A ser lo que fueron ayer Me estoy perdiendo Buscándote Pero te escapas Como el incienso Como el amanecer He visto al viento Susurrándome De que sirvieron Los viejos lamentos De que no sirvió perder Si los días no volverán Si los días no volverán Aunque echemos a correr Los días no volverán A ser lo que fueron ayer Los días no volverán Aunque echemos a correr Los días no volverán A ser lo que fueron ayer A ser lo que fueron ayer O no A ser lo que fueron ayer O no O no O no O no A ser lo que fueron ayer 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 A ser lo que fueron ayer